Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana concientizan en los filtros sanitarios a ciudadanos sobre tomar precauciones el próximo fin de semana cuando cerrará el comercio en Tabasco. El director de las Fuerzas Estatales de Apoyo, José Francisco Gómez, señaló que en los puntos de revisión se les informa a los automovilistas que desde mañana en la tarde algunos municipios empezarán a suspender sus actividades comerciales, medida que abarcará sábado y domingo.